¿Por qué se trata la ley de movilización? Y que es la que hace a la introducción voluntaria del embarazo. Y para hablar de este tema y de otros tantos, porque tenemos un aspecto interesante de temas para hablar con ella, la tenemos aquí conectada a Inés Rosendi, ella es psicóloga feminista, subsecretaria de géneros del Frente Grande de la Provincia de Buenos Aires, forma parte del Frente de Mujeres y Disidencias de Merlo, de la peatonal feminista del Oeste, y trabaja en la Unidad de Formación e Investigación para las Políticas de Igualdad del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. Bienvenida, Inés Rosendi, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, muy bien Ale, muchas gracias, un saludo para todas, para todos, para la audiencia en general. Muchas gracias. Bueno, ¿qué perspectivas tenemos para la votación de este jueves? Porque ha habido mucho debate, ¿no? Mucho debate y algunos medios rancios que hemos escuchado en la audiencia que se hizo estos días, ¿no es así? Sí, igual que la vez pasada. Mirá, la perspectiva está ligada al deseo, sobre todo, a la enorme paciencia que tenemos las mujeres en general, una paciencia que no está quieta, es una paciencia que empuja, vos imaginate en el 2018, millones de mujeres con esa paciencia tremenda que tenemos bajo la lluvia, esperando la respuesta de diputadas, de senadores, y aceptando la negativa, también con mucha frustración y mucha paciencia, pero sabiendo que habíamos dado un paso enorme, que era la despenalización social, que ahora todas podíamos hablar del aborto, de haber abortado, de la necesidad de abortar, y que no íbamos a ser penalizadas socialmente. Esto realmente fue increíble, esto está ganado, es un terreno en el que no se retrocede. Y ahora estamos a la expectativa de ver qué pasa en el tema Congreso, ¿viste? La interrupción voluntaria del embarazo siempre ha sido una moneda de cambio utilizada en la política para lograr otras cosas. Esperemos, realmente tenemos puesta la expectativa en que en esta oportunidad se haya convertido en una prioridad en el tema de salud pública de una población, ¿no es cierto? Así que creemos que con esa mirada puede suceder. Inés, ayer hablábamos, me comentabas un dato que no hace tanto el proyecto, que ahora iremos hablando de eso, pero sí un dato que me pareció importante, digamos, sociológico, de la conformación de la sociedad argentina, porque vos tenés muchos años, ¿no? 20 años en lo que es el feminismo, te has formado, has militado, y ayer me contabas que viste un cambio, ¿no? Un cambio en la sociedad entre las mamás y las jóvenes de hoy que son hijas de esas mamás de hace 20 años. ¿Querés contarnos? Sí, cómo no. Pero antes de contar el ejemplo, lo podemos ver claramente desde la militancia política, en la cuestión de Cristina, por ejemplo, ¿no? Cristina Fernández, ella durante su gobierno, digamos, se negó sistemáticamente a mandar al Congreso y debatir este tema, y fue mucho tiempo después cuando ella dijo, Florencia me explicó, Florencia me convenció, Florencia me mostró que era de otra manera. Y bueno, esto es un poco lo que yo te contaba a vos, ¿no? En el año 2001, cuando fue la eclosión, cuando el país se rompió en mil pedacitos, quienes militábamos en política, estábamos en los llamados MTD, que eran los movimientos de trabajadores desocupados, donde estaba la gente más excluida, más pobre, más humilde. Y en esas asambleas de los MTD, multitudinarias, siempre había como pisos 100 personas, y hasta de 300 y 400 personas, empezamos las feministas a tratar el tema de la interrupción del embarazo, a hablar del aborto. Y en general, en el año 2001, esas asambleas estaban en contra de la interrupción del embarazo. Las mujeres conurbanas, humildes, decían que no, decían que no. Ahora, en esas asambleas jugaban sus hijitas, sus hijitos, 4, 5, 6 años, y cuando todo sucede en el 2018, yo me encuentro con esas hijas ahora crecidas, ahora jóvenes, ahora dirigentes sociales de movimientos barriales, que vinieron a los pañolazos, que bancaron en el Congreso, que apoyaban la interrupción del embarazo. O sea, hubo un cambio desde lo familiar, desde lo social. Por eso te digo, la despenalización social, nosotras la vimos, con nuestros propios ojos la vimos. Exactamente, acá te van a hacer una pregunta, Marcelo o Marcela. Bueno. Marcelo, pero tenés que prender el micrófono. Marcelo está con el micrófono muteado. ¿Otra vez? A ver. Perdón. Suele pasar, suele pasar. No, pero ya es una exageración, como me pasa a mí demasiadas veces. Te quería preguntar dos cosas. Una, si tenés alguna hipótesis de cómo o por qué se dio ese cambio, qué fue lo que hizo que ocurra. Si tiene que ver con la militancia de ustedes, o sucede porque es un cambio mundial que está pasando, porque la posibilidad de estar comunicado con el mundo hace ver otras realidades. Esa es una. Y la segunda es si hay puentes de diálogo con los que están del otro lado o cada uno va a estar de su lado y no hay ninguna posibilidad de hablar. Mira, con respecto a por qué sucedieron las cosas, dice que la tentación siempre es de dar una explicación y decir, sucedieron por tal motivo, que sería lo más fácil. Pero lo cierto es que la realidad es muy compleja y seguramente fueron muchas, muchas las situaciones que fueron dialogando para poder llegar a dar este salto. Me ocurre ahora decirte que en el año 2006, por ejemplo, en este país se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral, la ESI. Y si bien la ley nos quedó grande y se adelantó a su tiempo, empezó a hacer su trabajo, ¿viste? La ESI empezó a hacer su trabajo. Yo siempre digo, la Ley de Educación Sexual Integral no es que vino a educar la sexualidad y que la sexualidad antes no estaba educada. No, la sexualidad siempre fue educada. Lo que pasa es que antes era educada por la Iglesia, las iglesias, la intolerancia, el odio, la falta de respeto por la diversidad. Lo que vino a hacer la Ley de Educación Sexual Integral es educar la sexualidad desde la perspectiva de los derechos humanos, desde el respeto por la diversidad, desde el acompañamiento. Entonces, este trabajito que es lento, pero es muy cuantitativo, porque al darse en las escuelas, sobre todo, abarca millones poblacionalmente, la Ley de Educación Sexual Integral no solo educó niñas, niños. También educó maestras, maestros. Y ahí tenés entonces, y familias enteras. Y padres. Y ahí vos tenés una explosión imparable, imposible de detener. A esto se le sumó la movilización del Ni Una Menos, que fue el otro gran salto cuantitativo y cualitativo en relación a poner el cuerpo en la calle para cuestionarlo todo. Por supuesto que la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, fueron todas situaciones que, si bien, insisto, como sociedad nos quedaron grandes, empezaron a llenarnos de preguntas. Empezaron a llenarnos de preguntas y al mismo tiempo de libertades. Entonces, algo que venía sucediendo, Sotobote, que pasaba igual, porque en este país y en el mundo entero, cuando una mujer decide interrumpir un embarazo lo interrumpe, a riesgo de su vida, a riesgo de la cárcel, pero cuando vos, cuando el embarazo no es parte de un proyecto de maternidad, siempre buscas la manera de interrumpirlo. No, no, perdón, te interrumpía, pero se redondea. No, te decía que desde el momento que el aborto existió siempre, acá lo que se empezó a discutir con mucha claridad es si lo vamos a seguir bancando clandestino o si vamos a intervenir para proteger la vida de las mujeres y hacerlo legalmente. ¿No es cierto? Pero la política del aborto clandestino fracasó, fracasó tremendamente porque no lo detuvo al aborto. Esto es muy importante, entender. Lo que tiene que ver con el diálogo hacia la otra parte... A lo que quería preguntar. Sí. Perdón, eso me lleva a lo que te quería preguntar. Dale. Ya cerrando la entrevista porque estamos muy sobre la hora, pero vos señalás el aborto clandestino sigue ocurriendo y las muertes por aborto clandestino entiendo, siguen entonces siendo una gran deuda de nuestra sociedad. Cuando yo veía ayer en la movilización las distintas generaciones que estuvimos cerca del Congreso ayer, como en las últimas movilizaciones, se ven siempre una cantidad, una enorme diversidad generacional, pero también cada vez más, y algo empezaste a decir vos, de sectores sociales. y me acuerdo que hace unos años cuando nosotros creíamos, estábamos agrandadas en la ciudad de Buenos Aires, sale, 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 y encontrábamos que íbamos a distintas localidades de la provincia y veíamos pañuelos celestes colgados de las ventanas que nos recibían. esto está cambiando, esta mirada, esto empieza a generalizarse esta situación comprendiendo lo que vos decís, que los abortos siguen existiendo, este problema sigue, continúa. Sí, yo estoy convencida de que esto está cambiando, que imagínate que nada que haya sido construido a lo largo de más de cien años puede deconstruirse en dos o tres años. Lleva mucho tiempo la despenalización social, si bien se dio un salto, y el aborto medicamentoso, o sea, la aparición del misoprostol también ha hecho que la cantidad de muertes por abortos clandestinos sea menor, pero todo esto va a llevar tiempo, va a llevar mucho tiempo, lo cierto es que está en marcha y es indetenible, ¿entendés? Una vez que empezás a degustar la posibilidad de tus derechos, de decidir sobre tu propio cuerpo, una vez que viste de qué se trata, no querés volver atrás nunca más, no querés volver a la clandestinidad más, por eso te digo que es indetenible. Bárbaro, Inés, la verdad que hemos tratado algunos de los temas que queríamos tratar, pero esto nos pasa en todas las entrevistas, ¿eh? Siempre, son muy interesantes, pero me parece que nos diste un mensaje que es el sustrato fundamental de todo, que es la toma de conciencia, conocer los derechos, que estos deben ser iguales para todos, y este concepto tan importante de la despenalización social, que es un camino realmente que había que transitar, que se lo debemos a todas las militantes y militantes, hombres que también han acompañado, que tanto trabajo, por lo cual te agradecemos a vos en nombre de todos, y bueno, y bueno, vamos a estar ahí, ¿eh? El jueves con el pañuelito verde, mucha fuerza, y yo creo que... Esperando, sí, sí, esperando una vez más y con mucha expectativa de que esta vez sea ley. Así que, sí, sí, vamos a estar ahí apostando una vez más. Bueno, gente, muchas gracias por el espacio y mucha suerte. Hasta luego, un abrazo. Chao, gracias. Gracias, que sea ley. Bueno, muy bien, hablamos recién con Inés Rosén, psicóloga feminista, subsecretaria de género del Frente Grande de la Provincia de Buenos Aires, forma parte del Frente de Mujeres y Disidencias de Merlo, de la peatonal feminista del Oeste, y trabaja en la Unidad de Formación e Investigación para Políticas e Igualdad del Ministerio de las Mujeres en la Provincia de Buenos Aires.